En relación con Venezuela, debo decirles que el gobierno de España expresa su solidaridad con el pueblo colombiano. Y creo que esto es muy importante decirlo, porque Colombia está acogiendo ahora mismo a más de un millón de seres humanos venezolanos que están saliendo en éxodo masivo como consecuencia de la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Por tanto, yo quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana en la acogida de los venezolanos y venezolanas. Reconocer también el compromiso humanista del presidente Duque para que no se expulse, no se consideren a estas personas sin ningún tipo de cabida, de futuro, de ubicación. Y, en tercer lugar, en este asunto, trasladarles que, desde luego, el gobierno de España no mira a otro lado. El gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea. Y hoy, precisamente en Bruselas, se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano. Sánchez, quien realiza una gira por cuatro países de Latinoamérica, ha evitado criticar al gobierno de Nicolás Maduro, alegando que no tiene vocación ni injerencia. Sin embargo, cuestionó la democracia de ese país sudamericano debido a que existen presos políticos. En su paso por Colombia, Sánchez también ofreció al presidente Iván Duque colaborar en lo que considere oportuno para avanzar en las negociaciones de paz con el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Además, propuso el territorio español como una de las sedes eventuales de negociaciones. También se espera que en su gira por Latinoamérica este viernes el presidente, el jefe del gobierno español, llegue a visitar Costa Rica, donde se reunirá con el presidente Carlos Alvarado y también visitará la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.